Vamos a tratar de ser lo más resumido posible. La que corresponde, digamos, un poco desplazados por los personajes de la agenda que tenemos en los papeles. Mi nombre es el señor Marietti, grabado en la Secretaría de la Administración Pública, dentro de la Secretaría de la Administración Pública, en la Oficina Provincial de Tecnología, de Información y Comunicación, los PICS. Y dentro de los PICS hay un área creada que tiene que ver con la seguridad de información y ahí es donde me desempeño. Bueno, la presentación es hacer un breve resumen de lo actuado por el Estado Provincial, por el Ejecutivo, dentro o por el foco en la temática de la gestión de seguridad de la información. Y vamos a presentar prácticamente, dentro de lo actuado, las bases que se han ido estableciendo para encargar el objetivo de poder que se han implementado la gestión de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Pública. Vamos a ver brevemente cuál es el foco de la visión que el Estado Provincial tiene sobre esa temática. y, bueno, prácticamente lo actuado y un desafío por el Ejecutivo. Bueno, comenzamos hablando de que las provincias europeas traen una gala trayectoria en el uso de la tecnología. Podemos decir que, desde mediados de la década del 70 en adelante y casi hacia fines del 70, la provincia incorpora la informática como una herramienta para los servicios que brindan la Administración Pública. Luego, ya en la década del 80, podemos decir, como funcionamos, que el Estado Provincial inicia el desarrollo de las telecomunicaciones debido a que en la agenda nacional, por aquella época el Estado Nacional tenía como su profesor de comunicaciones la empresa nacional de teléfonos, quien llevaba adelante los planes de desarrollo de infraestructura al país. Obviamente no estaba en la agenda del territorio provincial y entonces el Estado Provincial, el gobierno de la provincia en aquella época, recibe tomar este desafío con sus propios recursos y comienza entonces el desarrollo de las telecomunicaciones hacia el interior del proyecto. Paralelamente con eso, el área de informática que estaba creada, en la que era entonces el Centro Único de Informática del GEN, comienza con el desarrollo de graficaciones y se genera el primer sistema de información con tecnología de base de datos. El sistema de información de tecnología de base de datos tiene la particularidad de incorporar el uso de transmisión de datos. Está en un esquema donde los procesos eran batch, procesos en logri, procesos donde estamos hablando que en esta época no existían los equipos que funcionaban, eran equipos de deporte, los que luego se denominaban Einstein, y todo el procesamiento se hacía a través de la estructura de información previamente digitalizada, mediante organizadas, mediante organizaciones corporadas, o luego sinología más médica. Pero, básicamente, con el desarrollo de la telecomunicación se incorpora la transmisión de datos y los sistemas en líquidos. Entonces, comenzamos con el desarrollo de los sistemas en líquidos. Surte la primera red corporativa de alcance de progresiones internacionales, vamos hablando de la nueva red FAC, no sé cuándo se tiene en memoria de esto, no pueden lucrear y informarse un poco de estos comienzos. Por supuesto que Internet, en este estadio tecnológico, estaba en desarrollo de las universidades y no estaba al alcance todavía de la gente común, de las organizaciones y de las empresas. Hacia fines del 80, comienza, dentro de la Universidad de Madrid, el desarrollo de las redes locales. Más allá, esta organización de tecnología informática, que mencioné al principio, de la Universidad de Madrid informática, ya comienzan en las distintas áreas del Estado para desarrollarse áreas locales de equipos con la evolución de los equipos PC en el mercado. En los 90, comenzamos entonces, como decía el Ingeniero de la FIRA político, de la representación, de la fortuna, a trabajar sobre la normalización y establecer estándares para el Estado Provincial. A lo largo de la provincia de la UGEN, muchas veces estoy refiriendo al Estado Provincial, no a las otras representantes que forman parte de la provincia, que tienen no solo la actividad privada, o la actividad cadena, o los ciudadanos. Básicamente, cuando se refiere a la provincia de la UGEN, lo están haciendo con el foco puesto del Estado Provincial. La política de producción informática tiende a regular y establecer el rumbo en cómo se deberá desarrollar esta actividad dentro de esta. La política de producción de la UGEN y 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 la UGEN. En este año 2000, nos encontramos con el desarrollo de una red provincial de transmisión de datos o teleinformática, como luego se lo denominó, basada en la arquitectura IP. Hasta ese entonces, el desarrollo de la transmisión de datos y de los sistemas, que estaba basándonos en una arquitectura de transmisión de datos propietaria de la firma que proveía los equipos y la arquitectura sobre la que se contaban los sistemas de información. Los sistemas adaptados a tecnología web comienzan a surgir en el desarrollo y surgen en el 2003 se desplama a esto de poder con el crónico. Ya por el 2008, en el grupo que entra en el tapete el proyecto de integrabilidad, que ahora vamos a avanzar un poco más adelante. Luego surge también el desarrollo de los centros comunitarios y microtecnológicos, pequeñas oficinas diseminadas por todo el territorio, apuntando especialmente a achacar la red digital entre las personas o ciudadanos que están situados en grandes urgencias de la provincia, por aquellos que se encuentran en un paraje, en un pueblo pequeño de interior de la provincia. Se instala allí una conexión a la red provincial, se instala de equipo, se capacita al personal que va a atender. Y bueno, para hacer un resumen, tendría que ser como formar un ciberpúblico en cada lugar del interior, donde los ciudadanos que no tienen alcance o no tener equipamiento o no tener conectividad aérea, poder tener un acceso a la internet y a las herramientas que la tecnología de informática y comunicaciones van desarrollando. Se crea, en el CERC, la Coordinación de Emergencias de Redes y Informáticas, se sanciona en la legislatura, en la ley de adhesión a firma digital, y se avanza en la implementación de firma digital y digital, en el Estado, creándose a autoridades del registro, y se sanciona por decreto la Fundación de Seguridad de Información para los organismos de la Administración Pública. En la fuente que hemos encontrado. Toda esta tecnología es simplemente como para dejar en claro que el tema del uso de tecnologías, y en particular lo que nos cueste hoy tiene que ver con la seguridad de la información, es un concepto que para el Estado no es nuevo. El tema de seguridad está puesto, digamos, en la mente de los desarrolladores desde la década de los años. Los conceptos de seguridad básicamente responden a una clase que dice que no hay nada nuevo igual con el sol. Si, verdaderamente la tecnología evoluciona, los productos o los servicios crecen, pero básicamente el tema de la seguridad podemos aún llevarlo a la tecnología, porque de hecho se ha hablado mucho de la vida real, ¿no? Seguridad de Información, en las PIC, no tiene nada novedoso con respecto a una cuestión de seguridad en la vida real, de los ciudadanos. Los delitos son los mismos, la diferencia que dentro de lo que llamamos seguridad de información, se cometen con la aposidadura de tecnología, y los delitos en la línea cotidiana, en la calle, a veces también se utilizan tecnología, pero muchas veces es simplemente fuerza adulta, pero son las mismas que utilizan. Bueno, podemos entender cómo hemos actuado a la comunidad de información en el Estado, si no podemos comprender cuán amplio, complejo o sencillo puede llegar a ser el Estado provincial. Muchas veces esto sobrelleva el tema de la comunidad a encerrarlo hablando de una empresa, de una pyme, de un hogar, y a la verdad que en el Estado provincial las cosas, la dimensión y lo complejo se multiplican, la diversidad y la generidad de tecnología hace que el tema sea como más complejo de la realidad. Vamos a hacer un breve repaso entonces, de cuál es la infraestructura que se produce y servicios con la que cuenta actualmente el Estado provincial. Y pues, comenzamos hablando de una red provincial de comunicaciones publicadas, que está mostrada sobre vínculos terrestres, ya sea microondas, fibra óptica, cable convencional, que está diseminada hacia todo el territorio provincial, llegando inclusive a cabecera del departamento, a ciudades y pueblos, y vamos a ver luego que se incorpora a esta red terrestre en todo el tema de la América. En paralelo a lo que ha sucedido en el ámbito de la provincia de Neuquén, la Nación ha desarrollado toda una red de fibra óptica a través de la red nacional de fibra óptica de la empresa de Santana Rosal, y estamos en vías de integrarnos a esta red, en la medida de esta red, va a ser el ámbito de operación. La otra parte, que tiene que ver con la red provincial de comunicaciones publicadas, por ejemplo, en efecto satelital, la provincia de Neuquén presta con un teléfono propio, denominado ya usada, que durante el presente diario, tuvo la tarea de volcar las 95 estaciones que teníamos por el otro satélite privado, a el ARSAP-1, que fue puesto en funcionamiento a las opciones de la América del Estado, estos 95 fisas instaladas, el proyecto está previsto llegar a 150, por lo que en la capitalidad, hacia el interior, llega a parajes y a escuelas rurales que no tenían oportunidad de estar integradas a un mundo. Sobre este sistema de red provincial de comunicaciones publicadas, tenemos actualmente transmisión de datos, transmisión de telefónica, transmisión de señal de radio, etc. y transmisión de televisión a través de RTL. También se ha incorporado a Internet un app de esta base, con lo cual todas las empresas prestadoras de servicios de Internet, los PSP, pueden economizar costos de transmisión a muchos de los contenidos que antes tenían que pagar el gráfico para accederlos a Buenos Aires, para el extranjero, ahora están organizados en el app que tiene que haber aquí en Madrid. Bien, avanzamos, el centro comunitario es un poco económico que ya lo mencionamos, actualmente hay 67 instalados en todo el territorio provincial, proyecto de 78. Y bueno, luego tenemos una infraestructura de data centers y sitios de contingencia que están interconectados, donde están soportados los sistemas de información denominados los bancales y los servicios que presta el Estado, a través de los denominados, detallados como los servicios de Internet, el dominio de lo mismo va, los servidores DNS, el correo electrónico, tenemos una edad, hay sistemas de información para la administración pública en general, denominados los bancales, que vamos a poder solicitar más adelante, tenemos un trabajo de software delivery a través de la red, y tenemos servicios de costumbre. El desarrollo de estos proyectos, por los que están trabajando actualmente, que tienen que ver con un único punto de entrada de autenticación y con la utilización dentro de la presentación del factor, tenemos un sistema de integrabilidad, tenemos los sistemas de información donde la red de mamila se realiza con dispositivos móviles, y tenemos las soluciones móviles denominadas en un cómodo. Esto es lo que actualmente el Estado está enfocado desde la Oficina Proyección de Tecnología de Información, y desde cada una de las áreas de Tecnología de Información que se han ido desarrollando e incorporando a la red de la informática. Bien. ¿Cómo integramos el concepto de gestión de seguridad de la información dentro entonces de esta red o dentro de esta estructura o infraestructura de servicios y tecnología que posee el Estado? Bueno, básicamente tenemos por un lado la red de informática provincial, que se encuentra segurizada, normatizada y supervisada. Por otro lado, en nuestro Estado tenemos organismos que posee su estructura de tecnología de información y su propia red local, que se encuentra con la misma situación, con sus servicios segurizados, normatizados y supervisados. Hay otros organismos que van subyendo y que van desarrollando sus redes, y que en el proceso este de desarrollo todavía no tienen implementada la normatización o la coordinación, por eso es que la utilizamos de forma presente y no incorporada. Por otro lado, hay otras redes que tienen que ver con redes corporativas, no de un área puntual que físicamente está en un solo lugar, sino organismos que tienen su propia red corporativa también determinada hacia otros puntos, ya sea de la ciudad o parte del territorio provincial, y que van incorporándose a la red de informática provincial y con su proceso de normalización y coordinación. Bien, ¿qué tenemos en medio? Abasteciendo a casi todas estas redes, los sistemas denominados por, que dan servicios de información a las distintas áreas del Estado. Podemos mencionar el sistema notable, provincial, el ciclo, podemos mencionar el sistema de recursos humanos, podemos mencionar el sistema de expedientes, o un sistema que tiene que ver con la educación, pero dada la apilaridad que tiene la temática de educación, dentro de lo que es el territorio provincial, se enfoca en un punto de vista centralizado, en los TIC, dentro de lo que podemos mencionar, entonces es un sistema corto. Avanzamos y vemos que entonces por encima de todo eso, ha surgido el tema del proyecto de integrabilidad. El proyecto de integrabilidad que lo que establece es que el dato debe estar en un solo lugar, puede ser administrado por el dueño, que lo denomina forma auténtica, y que tiene que ser compartido con el resto de los organismos que requieran o necesiten de este dato. Hay un sinfín de detalles que tienen que ver con la integrabilidad, con cómo se establece la administración del dato bastante auténtica, cómo se establecen los protocolos de intercambio de información, cómo se establecen los convenios para la incorporación en los proyectos de integrabilidad. No hay tema de esta charla, hay una charla sobre integrabilidad, si no se les mencionaba en este pequeño resumen. Bien, dentro de lo que el gobierno hacía, como gestión de la seguridad de la información, queremos, sobre todas las cosas, tener algunas premisas, conceptos que rigen el pensamiento de los que estamos trabajando en el tema enfocados en la seguridad de la información. No existe la verdad absoluta sobre seguridad en internet, seguridad en información, o seguridad en general. No hay una charla sobre seguridad. Tenemos también que no es posible eliminar todos los que. No podemos ser especialistas en todos los temas. Cada vez los objetos son mayores. Internet, precisamente, no es un lugar seguro donde vivir, y mucho menos debido a la confianza. Como siempre, no más, podemos dar, en el día de un mensaje, puede no ser difícil hacer. Y, por último, esto que creo que es de dudar, que tiene que ver con la seguridad, que puede lograrse por la incorporación de medios psicológicos. por más de desarrollo de tecnología que podamos incorporar, es limitada, y debe ser respaldada por una gestión y por procedimientos adecuados. Es decir, que incorporando tecnología específica que ataca el tema de la seguridad, que hemos utilizado el tema de seguridad de la información, es decir una media verdad. porque, verdaderamente, no podemos enfrentar esta problemática solo con la incorporación de tecnología. Sino que debemos acompañar, o en definitiva, el planeamiento de la seguridad del cargamos de tal manera que eche mano a la incorporación de tecnología que lo que nos hace es accionar solo con la incorporación de tecnología. Sino poder gestionar la seguridad que quizás es oportuno hacer la aclaración o la diferencia entre administrar seguridad y gestionar seguridad. Aunque quizás en un hogar, en una empresa FIME o en una oficina, uno puede decir que en activistas de seguridad también existen una seguridad. El tema es que cuando las organizaciones crecen en complejidad y geográficamente y el universo se expande, es prácticamente imposible administrar y gestionar en forma unificar que una sola persona o un solo departamento o un solo avión de la organización se dedique a hacer la gestión y la administración de la seguridad. Por eso es importante hacer esta pequeña diferencia. ¿Sí? Administración de seguridad y gestión de seguridad. Más que adelante quizás tiene un poco clara de los procesos. Entonces, obviamente que la propiedad de la información no dañe inicialmente a un tema de contraseña y mensuario tiene que ver con que esa información preserve estas tres propiedades, la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad. ¿Sí? De nada me sirve tener un sitio tremendamente seguro en cuanto a que nadie pueda acceder a la información si esa información, si esa persona no está debidamente autorizada. De nada me sirve tampoco si yo tengo esa información íntegra, pero estudio el tema de la disponibilidad porque si yo necesito un dato. Sobre todo pensando en este tema no me está debidamente grabado. Tengo un dato, si necesito acceder, si no lo tengo accesible, entonces tengo un problema de seguridad raro, porque no está disponible. Entonces, muchas veces se hace del poco en lo íntero, se hace del poco en lo seguro, se hace del poco en lo seguro, se hace del poco en lo seguro, el acceso, pero se pierde en otro lugar. ¿No? No estoy queriendo poner un orden de prioridad e importancia, creo que los tres aspectos de la seguridad merecen la misma importancia y la misma atención, pero poder tener en mente que hay aspectos de la seguridad que muchas veces uno o los descuida o no los obtiene como deber. bien. Entendemos lo que estamos trabajando en la cuestión de seguridad que la información es más allá de lo que puede ser seguridad informada. O sea, por eso denominamos seguridad de la información, porque la información no está en medio digital, no está digitalizada, pero es información, es información accesible y es información que también posee la información propiedad que mencionábamos recién y que debe ser la cantidad desde un punto de vista integral de la información de la seguridad. Una vista de cómo puede estar distribuida o relacionada a nosotros. Bien. Vemos entonces que dentro de lo que es nuestro mundo ha ido publiciendo con el devenir de las tecnologías de información y comunicación lo que viene por un lado el mundo físico real con el cual nos viajamos, nosotros físicamente, interactuamos, y un mundo virtual o que nos damos en el espacio. Y vemos desde el Estado un ámbito externo a los lados formados por ciudadanos, formados por organizaciones y formados por el derecho. Bien. Y por supuesto que en esto lo que está el Estado y todo esto que estamos mencionando tiene que ver con políticas, corporativas, procedimientos, procedimientos, seguimientos y controles de la economía. ¿Qué tenemos en el medio en común o misión entre el Estado? Crea acciones de constitución y promoción del uso responsable independientemente del ámbito que sea. ¿Cómo organizar? Quiero que esta palabra está más en la presentación en el medio de la CIP y también que me precedió que tiene que ver con la organización, por la educación, por la creación o por la formación de una nueva cultura, ¿sí? acciones de constitución que mucha gente son quizás el primer fundamento sobre el cual subyace la diferencia entre bajar el texto y decir no, no va a ser. ¿Sí? Tenía un video que no lo pude publicar que hablaba precisamente de eso, de que, más allá de toda tecnología y de toda gestión y administración que uno pueda realizar, hay un un papel inicial que es el famoso CIP de aceptar las cifras de lentes de los que tienen todavía situaciones en las que tienen que dar un ente desde un CIP y que es el paso patínico, todo andaba bien hasta que hubiese CIP ¿sí? Todo funcionaba bien hasta que se lo podió entrar en este lugar, ¿no? Bien. Seguimos adelante, rápidamente. ¿De qué cosas hemos hecho hasta ahora? Bueno, vamos primero por el lado de la comunicación y la promoción del uso responsable. la hemos atajado básicamente hacia tres, cuatro años. La ciudadanía en general hemos promovido el programa, ahí vamos a pasar los próximos ejemplos que tienen que ver con no se puede hablar pero tienen que ver con la jornada de seguridad de la información que hemos jugado conjuntamente con la Universidad del Comarque en los años de 2008, 2009, con la de seguridad de la información que hemos desarrollado desde el año 2010, hemos trabajado a través de medios, vamos a ver con los ejemplos un poco cada uno de estos de estos temas, hemos trabajado también hacia unidades educativas incorporando la temática de los contenidos, promoviendo la realización de talleres, de recursos, de trabajos de investigación, hemos trabajado fuertemente en la digitalización y promoción del uso responsable dentro de la administración pública, y no tanto en este último aspecto, tiene que ver con empresas y organizaciones sociales para que desafiara a la realización de seminarios, talleres, trabajos de investigación, congreso, parte de eso, que si bien hemos estado dando a la infraestructura y protegiando lo, eso tiene que ver el político, Ushuaña, con este, con esto que está haciendo por primera vez en el territorio de la provincia de Neuquén, y que les animamos a que puedan desarrollarlo, a que esto años a los años pueda ir creciendo, poder ir incorporando esta jornada sea más un día, todo un desafío, todo un símbolo, el hecho de que estemos acá con seguridad. Yo tuve la oportunidad de participar en varios congresos de los que ellos han organizado a nivel nacional, en el año 2009 tuve la oportunidad de visitar brevemente en una mesa junto con otros representantes de gobierno en el interior, dando un pensado a la seguridad alta para ayudar a que no ha actuado a que estados, pero es importante que las organizaciones no puedan estar y que la actividad privada se involucre fuertemente en los aspectos también. bueno, algunos ejemplos de lo que estuve haciendo, las diferentes actividades que estuvimos desarrollando para llevar la tasa de la concientización. Hemos llevado también, esto fijamos, se ha visto el capital, se ha visto más en el interior a través del canal de televisión de RTN toda una campaña de videos desarrollados por la Oficina Nacional de Tecnología de Información de la ONCI un material multimedia que con mucho gusto ellos nos han invitado y que hemos podido poner acá en el canal de RTN donde a través de grupos animados una serie de videos concientizan sobre cómo comprar el internet cómo aprender o no aprender cómo educar a nuestros hijos o cómo concientizar a nuestros hijos cuando están en redes sociales, cuando están en un chat, cuando están en otro lado, no sabemos si es, que es, que es, que es ser, como, bueno, una serie, una serie bastante numerosa de videos que han sido publicados a través de los canales de televisión del RTN, también hemos hecho algunas jornadas ayer como experiencia piloto en escuelas y que fueron organizadas por la Secretaría de Gestión Pública y por la Dirección General del Regimiento del Consejo Social de Educación. Bien, dentro de la Administración Pública hemos, desde la UNSER, quizás una de las cosas más visibles, que se distribuyen las alertas de seguridad, ya vamos a hablar un poco más de eso cuando lo vemos en detalle de la dirección. Vamos terminando con este tema que creó la UNSER, la Coordinación de Emergencias de la Ciencia Informática, que tiene un diseñamiento de la comunidad de la información desde el ámbito de la Administración Pública, la definición de política y normativas complementarias, la verificación del cumplimiento de esta normativa, la coordinación y respuesta a incidentes de seguridad, la conciencia y promoción del correo fundable y la dimisión de alertas, iguales a su público. Bien, también se han trabajado en la designación de referencias de seguridad en las distintas áreas del Estado, en las que poseen oficinas o bares de bibliografía de información y se han trabajado en forma coordinada, últimamente hemos estado sufriendo una mutación y una forma de trabajo, pero básicamente el concepto es muy grande, la coordinación por una parte y los referentes de seguridad, diseñados por la máxima autoridad del área, como quienes tienen a cargo la visión y llevar adelante los objetivos de la gestión del equipo. Bien, un poco de negocio, como está organizada en referencias de tareas, no nos vamos a detener, aplicadas acá, a una de ellas, simplemente decir que está definido, lo que dice en servicios de activos, servicios probativos y servicios de gestión y de calidad de la comunidad. Bien, los referentes de seguridad de la información, que se espera de ellos, bueno, son responsables de la seguridad de la información y de la vida de los organismos en el derecho de la organización, con los que se deben controlar, accionar y coordinar, en algunos casos también administrar, alinearse a la política de seguridad de la información y a las informaturas complementarias y difundir y concienciar dentro de la organización no sólo hacia abajo, sino también a hacer. Bien, con respecto a las informativas, hablamos de la política provincial informática en el año 2021, en el desarrollo de las redes y de las informaciones de información, hablamos del campo maestro de gobierno electrónico, hablamos de las directivas de integrabilidad y hablamos de la infraestructura del tema digital, la ley provincial del equipo de 1888. Bien, luego en el año 2008, fue asesorada por el decreto la política de seguridad de la información para los organismos de la administración pública de 1888. Vamos a hacer un poco de foco en esta política, es decir, que está basada originalmente en la ISO 27000 o familia ISO 27000 y que establece estos 10 capítulos que tienen que ver con todos los aspectos de que se han visto de que se han visto de la experiencia de seguridad. No nos vamos a mencionar, supongo que quizás en la temática de seguridad parte de las redes se han dado nosotros, así que no nos vamos a detener en esto. Simplemente hay que explicar que hay tres capítulos que son introductivos y nueve que tienen contenido específico de los diferentes aspectos de tener en cuenta a las distintas comunidades. Si lo vemos desde el punto de vista, encontramos que hay capítulos que atañen a un aspecto táctico, como puede ser la logística, lo que a gente dice y cómo se organiza la comunidad, cómo se tiene que ver con aspectos estratégicos, cómo clasificamos los pasivos de información, cómo se hace con los controles de acceso, cómo debimos el cumplimiento, y luego otro aspecto que tiene que ver meramente con el ácido y tiene que ver con los otros partidos que nos vamos a presentar. Y bueno, dentro de lo que es la política de seguridad de la información, y dentro de lo que la UNCER ha estado discutiendo como directiva, bueno, simplemente aclarar, ¿qué es la política? La política dice qué es lo que hay que hacer, pero no dice cómo hay que hacer. El punto de vista cero restablece cada una de las áreas en función de su propia realidad, en función de la tecnología que dispone. Yo tengo que decir desde la política hay que hacer barras, y esos backups tienen que ser periodos. Ahora, ¿cómo se va a hacer el backup? ¿Con qué herramientas se va a hacer? ¿Con qué periodos de seguridad se va a hacer? Entonces, es un tema que no lo define la política, sino que lo define cada una de las áreas en función de sus propias partidas reales. Este es el concepto. Entonces, la política dice qué se debe hacer, pero no dice cómo se debe hacer. Bien. Luego, la normativa complementaria a la política, podemos mencionar directiva de seguridad, en acceso a Internet, en el área de la África, algunos aspectos, ya más puntuales, estas directivas están siendo públicas dentro del ámbito provincial, también como la política. La política es de uso reservado para la administración pública, pero es todo aquel que desempeña en el ámbito provincial, en la administración pública, debe conocer la política, debe conocer la normativa convencional. Podemos mencionar otros documentos que hemos publicado, documentos ya prácticos sobre el uso de contraseñas, cómo construirlas, qué tener en cuenta, cómo utilizarlas, directivas de utilización de recursos y infraestructuras, cómo esco-normatista, y también de alguna manera como cientista, en cómo utilizar los recursos, las infraestructuras, directivas de seguridad, los correos electrónicos, por las respuestas oficiales, qué debemos o no debemos hacer con el correo electrónico oficial, directivas de seguridad, el desarrollo de los datos que quedó realizadas, por los motivos que no vienen a estar documental, pero tiene que ver con la estrategia de uso de dispositivos móviles, directivas de seguridad, o sea el que posee la oficina o el que posee la oficina o el que posee la oficina o el que posee la información de un área de detectados, que está muy fina o el que posee la oficina o el que posee la oficina o el que posee la oficina, y aquí estamos a que pronto todas las áreas que posee un área de tecnología de información tengan resuelto el tema de la oficina. Y aquí va la identificación de activos y recuerdos de otras señas, qué hacer con los activos cómodos, un enero significado fundamental para poder gestionar seguridad, para poder llevar adelante la implementación de la gestión de seguridad. Cada activo de seguridad puede ser el dato, puede ser un servidor, puede ser un sistema de información, puede ser un vínculo, puede ser una sedeña. Todo activo de información, todo activo que pueda ser administrable, configurable, que pueda tener aspectos que requieran de una administración puntual de seguridad, de una serie de políticas y reglas que pueda establecer. Bien, eso es lo que hace la que no ser, o lo que debería, o lo que pretende, o lo que escribe la que no ser, con todo lo que le ha desarrollado hasta acá y viene por detrás. ¿Cómo vemos entonces, hacia adelante, lo que esperamos? Volvemos al cuadro donde teníamos la realidad del Estado Provincial a través de sus redes, como de infraestructura básica, a través de sistemas de información, como los servicios en los cuales se nutre para adaptar a los servicios de funcionamiento de los ciudadanos, y por encima de todo eso, el concepto de integrabilidad, y lo que estamos diciendo desde aquí, que ahora parta de esta otra capa, que tiene que ver con la gestión de la seguridad, que abarque en forma integral todos los otros aspectos. Bueno, hasta aquí, la presentación, gracias por su tiempo, si hay alguna pregunta, para no tirar más de tiempo podemos, quizás, ubicar en el red, en el artículo de la cita, en la última vez.